Yo vivo en Sargento Cabral y Rivadavia. Y cuéntenos usted, ¿ha pasado una situación muy particular para la familia? Sí, matar una mascota de la chica. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, hasta anoche, bueno, tenemos un perrito, hace cuatro años, cinco que tiene. Siempre está de acá o sale de la calle y vuelve. Resulta que le di comida para que quede adentro y salió. Al rato lo veo que cruzó para allá y, bueno, empezó a vomitar así. Y ahora estaba cinco minutos, diez, empezó a largar espuma y se murió. Así que yo creo que le andaba algo veneno, algo contundente, porque murió tan rápido el animal. Muy rápido lo que le pasó. ¿Un animal pequeño? Sí, un perro criollo, un mascota de los chicos. ¿Un perro tamaño mediano? Mediano, sí. Bien, ¿y habitualmente esto suele ocurrir? ¿Ha habido otros casos en el barrio o es la primera vez que pasa? No he escuchado yo que ha habido otro caso. Estaba mirando que andan más perros acá, pero se ve que lo único que le pasó a eso es al perro mío. Se ve que alguien tiene algo conmigo, debe ser. Quizá como es manso, por ahí es más fácil. Puntualmente es justo el perro mío. Sí, es un perro que lo acarician y le dan un pedazo de carne, pan, pero no sé cuál es el motivo. ¿Lo revisó algún veterinario como para saber qué fue lo que le pasó? No, no quise llamar a veterinario porque me dio lástima como estaba. Sí, esa fue mi intención, de sacarle una foto y en ese momento no me di cuenta. No supo cómo hacer en ese momento entonces. No, no, no. Así que ya tiene que muera porque ya estaba, veía que no tenía vuelta. Bien, ¿algún vecino que haya comentado alguna situación similar en el barrio? No, 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 no. He preguntado yo y veo que hay perros por todos lados. Hay muchos que tienen perros guardianes. Pero no, se ve que lo único es el mío. ¿Y el suyo era un perro guardiano o más bien era un perro de mascota? No, un perro mascota que estaba, vivía, echaba acá, se quedaba ahí, tiene la cucha y dormía ahí. Así que no era un perro malo. Digamos que era tranquilo. Era un perro tranquilo, era un perro que toreaba cuando, no sé, el malo toreaba los autos. Pero era un perro como estaba bien mantenido, gordo, lindo. Bien, entonces no sabemos qué fue exactamente lo que pasó, pero usted supone que pudo haber sido envenenado, que comió algo que obviamente le causó un envenenamiento. Claro, claro. Sí, yo más para advertirle a la gente del barrio acá que pongan cuidado. Presten atención sobre todo. Claro, claro, porque hay muchos chicos que tienen su mascotita y le puede suceder lo mismo. En este caso, entonces, el aviso y la prevención para aquellos que tienen mascotas que tengan ciertas precauciones. Claro, claro. Yo porque apunto más el barrio acá porque el perro no sale más de este barrio, de la calle acá no sale. Más va hasta la esquina ahí donde hay otro perro que juegan y vuelve. Sale más con mi nieta que solo. Bien, ¿qué raza era el perrito? Un perro criollo. Un perrito criollo dócil. Todo se quitó, la señora acá, al frente, lo acariciaba. Cuando decimos perro criollo, uno supone un perro que no tiene estas razas como vienen ahora. Es un perro que, ¿cómo llegó a la familia? Y lo fuimos a buscar ahí en la, ¿cómo se llama? En la plaza de los perritos de abandonas. O sea que era uno de estos perritos rescatados por la sociedad protectora. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.